Bueno, nosotros lo vamos a rechazar, creemos que no nos acerca a la verdad y a la justicia, sino que nos aleja de la misma, porque al día de hoy ha quedado claro que el único argumento que se planteó para la firma de este memorándum con Irán es que íbamos a poner a los acusados delante del juez de la causa, y esto ya ha sido aceptado tanto por Irán como por Argentina, que es posible que no ocurra, por lo tanto, hacer un acuerdo con un país que públicamente se ha dicho que se desconfía, no entendemos la naturaleza de esto y no va a hacer avanzar la causa.